Cerca de la madrugada, Juan Pure ya preguntó Ay, ay, caray, no es que me guste el chisme Pero ay, caray, ya nunca la encontró Rosa no vuelve esta noche, porque ya se despidió La vieron muy abrazada, con su compadre Zenón Y bailó, y bailó, ya bailó Y Zenón, y Zenón, ya Zenón Y no es que me guste el chisme Rosa ya tuvo un varón Juan es el que lo mantiene Y se parece a Zenón Y bailó, y bailó, ya bailó Pobre Juan, pobre Juan, ya bailó Y bailó, y bailó, ya bailó Pobre Juan, pobre Juan Gracias, qué lindo, muchas gracias